Buenos días, mi nombre es Luis Romero, coordinador de comunicación y relaciones de la Iglesia de la Comunicación. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Romero, doctor de consultos, profesor de la Comunicación y el Ministerio Nacional de los Cáceres de la Comunicación. Buenos días, señor presidente Chávez, agradezco la invitación de las impuestas, la persona de Santa Salazar, quien hizo participar en la actividad, por estar aquí en la mañana, 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 y en la mañana, por estar aquí en la mañana. Gracias. Buenos días, señor presidente Chávez, doctor de salud de los Cáceres de la Comunicación. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando vi la calidad de los expositores, definitivamente hay que aprender más, para ver más a los Cáceres de la Comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.